hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí hoy vamos a hablar sobre el día que el día que el actor y cómico estadounidense rox xnader sorprendió a sus fans y especialmente a los salvadoreños al replicar un tweet del presidente najik bukele el actor compartió en su cuenta de x anteriormente twitter las siguientes palabras que dice qué tan genial es este presidente a diferencia de nuestro presidente joe biden najibu que le ha mejorado la vida de sus ciudadanos escribió el comediante de 60 años famoso por películas como llegó lo por accidente 1999 animal 2001 este cuerpo no es mío entre otras snyder reaccionó así debido a un tuit que bukele compartió en reacción a los comentarios en la cuenta de x anteriormente twitter de la congresista estadounidense island omar quien instó al congresista a enviar una carta al secretario de estado antonio blinken para tomar medidas sobre las amenazas a la democracia en el salvador mis amigos porque le respondió este tweet con las siguientes palabras nos sentimos honrados de recibir sus ataques pocos días antes de nuestra elección estaría muy preocupado si tuviéramos su apoyo increíble mis amigos hasta las personas que no son latinos personas que se mueven a nivel de hollywood dan la cara por este presidente najibu que le y es que rock snyder no está nada feliz con el presidente demócrata de su país y por el contrario destacó la conocida labor de bukele en el salvador de hecho en los últimos meses rock ha dejado ver su desacuerdo con las políticas en el estado de california donde él reside enfatizando los altos impuestos y seguridad y empobrecimiento de padre judío y madre filipina rock también compartió en ese mes su conversión al catolicismo una religión que hoy en día lo ha hecho reflexionar en temas sobre el perdón mis amigos y ahí está el día que rock snyder sacó la cara defendió al presidente salvadoreño nadie bukele de esta mujer si dijo como que vaya tenía que copiar de él que en verdad bukele lo está haciendo bien que opinan ustedes mis amigos un gringo como decimos aquí sacó la cara por este presidente del salvador mis amigos si a ustedes les ha gustado este vídeo yo les invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga chau